Buenos días amigos, gracias por sintonizarnos en este nuevo programa Conexión Democrática que transmitiremos todos los viernes por la página web de la OMP www.ompe.tv. En esta primera edición conversaremos con el señor Arturo Reboredo, subgerente de operaciones electorales desconcentradas de la OMP. Señor Reboredo, este domingo 16 de marzo más de 154 mil electores han sido convocados para votar en las nuevas elecciones municipales. ¿La OMP garantiza el normal desarrollo de estos comicios? Sí, efectivamente nosotros ya estamos organizando todo el proceso electoral. Son 154 mil 269 electores que han sido convocados a las urnas para ese 16 de marzo. Tenemos ya definidos los 58 locales de votación donde se van a llevar a cabo este proceso electoral. Son 713 mesas de sufragio y 4 mil 278 miembros de mesa entre titulares y suplentes que han sido seleccionados para conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio durante este 16 de marzo. Hablemos de las autoridades. ¿Cuánto tiempo van a gobernar los alcaldes y regidores que sean elegidos en estas nuevas elecciones? Bueno, en los 36 distritos que han sido convocados o que se va a llevar a cabo este proceso electoral, las autoridades que resulten elegidas estarán o permanecerán en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo la OMP garantiza la transparencia en las elecciones? Bueno, la Oficina Nacional de Procesos Electorales garantiza que durante estos comicios se va a actuar con transparencia, con neutralidad y observando también las normas electorales. Tenemos la presencia de nuestro personal que ha sido capacitado debidamente en las diversas circunscripciones electorales. Además, también se garantiza la presencia del Jurado Nacional de Elecciones a través de sus fiscalizadores y también es importante que garantizamos a todas las organizaciones políticas que participan, sea partidos políticos, movimientos regionales u organizaciones políticas locales, la presencia de sus representantes, es decir, de sus personeros en cada una de las mesas de sufragio o en cada una de las etapas de este proceso electoral. ¿Cuáles son los principales hitos de la OMP en el tema de organización de los comicios? Bueno, primeramente ya hemos llevado a cabo algunas actividades electorales que están vinculadas a la organización. Por ejemplo, hemos llevado a cabo ya el sorteo de miembros de mesa, luego hemos publicado la relación provisional de miembros de mesa y la publicación definitiva en este momento ya conocemos quiénes van a ser los miembros de mesa que van a desempeñar el cargo luego del periodo de tachas y de excusas. Vamos a proceder a publicar los carteres de candidatos, esto del primero de marzo, vamos a publicar los carteres de candidatos en cada uno de los distritos involucrados en estas nuevas elecciones municipales. Además, vamos a llevar a cabo jornadas de capacitación. El día 2 de marzo y el día 9 de marzo vamos a llevar jornadas de capacitación en las instituciones educativas de los 36 distritos donde ha sido convocado este proceso electoral. Para los miembros de mesa, ¿cómo un ciudadano de a pie se entera que es miembro de mesa? ¿Dónde debe de acudir? ¿Qué debe hacer? Bueno, como he mencionado, tenemos 36 distritos que están participando de estas nuevas elecciones municipales y en cada uno de estos distritos tenemos una oficina distrital, además tenemos nueve oficinas descentralizadas de procesos electorales, lugares a los cuales los electores o los que han sido destinados como miembros de mesa pueden acercarse a recibir su credencial de miembros de mesa. Si aún no conocen que han sido destinados como miembro de mesa, nuestro personal acude a sus domicilios para dejarles la credencial de miembro de mesa y así puedan recibir también una capacitación que les permite ejercer sus funciones sin ningún contratiempo el día 16 de marzo. Tengo entendido que también se va a instalar un módulo de capacitación virtual, ¿es correcto? Sí, efectivamente se va a instalar un módulo a fines de este mes. Vamos a contar en la página web de la OMP www.ompe.gov.pe un módulo virtual para capacitar a los miembros de mesa. Finalmente, señor Reboredo, ¿cómo un ciudadano puede enterarse quiénes están postulando? ¿Sobre sus hojas de vida, sus propuestas? ¿A dónde debe de acudir? Sí, bueno, básicamente es importante que los ciudadanos, si desean conocer no solamente los candidatos sino cuál es el plan de gobierno, puedan ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones www.jne.gov.pe y ahí pueden conocer las propuestas de cada uno de los candidatos que están participando en cada uno de los distritos involucrados en estas nuevas elecciones municipales. Pero también la relación de candidatos y las organizaciones políticas a las cuales pertenecen estos candidatos va a ser publicada el primero de marzo en los lugares más concurridos de cada distrito involucrado en este proceso electoral. Bien, gracias señor Reboredo por estar con nosotros y brindarnos mayores detalles sobre las nuevas elecciones municipales. Como saben, amigos, ya se realiza este 16 de marzo, domingo 16 de marzo, la invocación para que acudan todos a votar, elegir bien, pensar bien sobre sus candidatos y nos encontramos el próximo viernes en Conexión Democrática. Gracias por ver el video.